Esta edición por segundo año consecutivo. El saludo del campeón que vamos a ver inmediatamente. Un saludo para las Olimpiadas Rurales de Añora en su sexta edición por segundo año consecutivo. El año que viene no nos va a saludar, va a estar aquí. ¡Bien! 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 ¡Sisto! ¡Que le dejo el culo a los culés! ¡Sisto! Al acabar la ceremonia de encendido de la llama olímpica se van a disputar las tres primeras pruebas. En primer lugar, el salto a Piola en el campo de fútbol y atención porque los participantes tienen reservada la puerta principal para el acceso al campo de fútbol. El acceso al campo de fútbol por parte del público en general será exclusivamente por las puertas laterales. Después de esta primera prueba, la segunda prueba va a tener lugar en la Plaza de Toros y en la prueba del Garrote. Y terminaremos esta noche aquí en el recinto ferial con la cucaña. Y bueno, ahora vamos a pedir unos minutitos hasta que la organización vaya organizando el gran espectáculo del encendido de la llama olímpica. Así que en unos minutitos tenemos ya el espectáculo aquí y volvemos con vosotros.